La empresa alega causas productivas, técnicas y organizativas y quiere de alguna forma quitarse plantilla. Pero eso no es cierto, las causas verdaderas son causas económicas. ¿Qué están? Estos son los bomberos de Aragón. Llevamos muchos años de conflicto porque nuestro trabajo es muy precario. Que nos hayan echado a más de 300 familias es lo que nos lleva hoy a pedir responsabilidades políticas. Y quizá, como hay una empresa que gestiona el servicio, quizá también tengamos que demandar a la empresa porque nos ha finiquitado sin previo aviso. La valoración no puede ser más que muy positiva por tres aspectos. Brevemente. Primero, la constancia de un trabajador, un representante de los trabajadores y una fila de CGT que mantiene una lucha jurídica durante prácticamente seis años. La segunda es un tribunal constitucional que ha interpretado favorablemente la protección de cara a los representantes de los trabajadores. Y la tercera es el escenario que se abre a futuro, entendiendo siempre que va a existir esa protección de garantía de prioridad de permanencia una vez hayan cesado los trabajadores en sus cargos de representación, bien sindical, bien unitaria. El conflicto consiste en que la empresa alegra causas productivas, técnicas y organizativas y quiere de alguna forma quitarse plantilla. Pero eso no es cierto. Las causas verdaderas son causas económicas. Esta empresa, desde que la compraron, no la ha querido nadie. Era en principio propiedad del Banco Popular. El Banco Popular se deshizo del 50% en favor de un fondo buitre. El 50% restante, el Santander, cuando se ha quedado la parte del Popular, tampoco la ha querido. Y al final se le ha quedado el fondo buitre. El ERE afecta a día de hoy a 99 personas que se quedarían totalmente sin empleo. La empresa está ofreciendo unas indemnizaciones bajísimas. Después de la media, llevamos una media de 10 años trabajando. Para salir a bolsa necesita que los inversores vean que es muy rentable. Y la mejor forma de elevar la rentabilidad es coger y abaratar costes. El único coste que es posible abaratar sin tocar demasiado lo que es el negocio es el coste laboral. Se llevan el trabajo, sobre todo de la filial, a una empresa o varias empresas, una suya y otras que son externas, de otros propietarios, donde hacen el mismo trabajo por menos dinero. Los directivos cada vez ganan más. De hecho, una de las causas que nosotros creemos que es importante y que justifican el ERE este, por su parte, es que hay directivos que tienen un bonus y llegan a rentabilizar el banco en cierto nivel, en cierta medida. Ese bonus es de 10 millones de euros. Y claro, para alcanzarlo necesitan abaratar costes y ganar rebajando lo que ganan los empleados. Nos vemos totalmente engañados. Nos han estado vendiendo desde que se creó la nueva marca, que es una empresa que tiene una serie de valores, transparencia, integridad. Y ahora nos dicen que debido a una reestructuración tienen que deshacerse de nosotros cuando ellos insisten en que no es económico y la nueva estructura no tiene hueco para los trabajadores que llevamos aquí 10 años. Y que día a día hemos demostrado que lo hacemos mejor que las agencias externas que tienen contratado, que el servicio que nosotros damos a los clientes es infinitamente mejor y ahora se quieren deshacer de nosotros. Y esto afecta a 99 familias que cuentan con estos ingresos y con este trabajo. La empresa lo hace como si fuera o lo instrumenta como un chantaje. A cambio de dar prejubilaciones para la gente mayor, es decir, que se vaya a casa sin trabajar, que estaría bien, pide que se le consienta despedir a otros trabajadores más jóvenes, lo cual es un chantaje al que la CGT no estamos dispuestos a asumir. Nos han ofrecido que nos traslademos a Zaragoza, cosa que no creo que nadie, que yo conozca por lo menos, se pueda adherir a dicho traslado. Las condiciones son peores porque están con un convenio de telemarketing, contando con que si tienes aquí una familia, tú no te puedes ir a trabajar a Zaragoza, por mucho que te ofrezcan traslados que no compensan. Entonces, claro, muchas familias, compañeros, compañeras cuentan con este ingreso y si les despiden, pues se van a ver en una situación, dada la situación que tiene ahora mismo el mercado laboral, muy mala. La CGT desde un principio entendemos que la única fuerza que se puede tener ante la empresa es la movilización. Con argumentos no vale porque los argumentos a la empresa no le interesan, le interesa solo el beneficio. Entonces pensamos que la mejor negociación es una buena movilización. Hemos convocado la CGT paros diarios en las dos empresas afectadas, el banco y la filial, paros diarios de una hora, en turno de mañana y otra hora en turno de la tarde. Y todos los días, en ese periodo de tiempo, cuando los trabajadores hacen paro, salimos a la puerta de trabajo, nos manifestamos aquí y repartimos una serie de papeles para que la clientela y la ciudadanía sepa el conflicto que nos afecta. Llevamos muchos años de conflicto porque nuestro trabajo es muy precioso. Que nos hayan echado más de 300 familias es lo que nos lleva hoy a pedir responsabilidades políticas. Y quizá, como hay una empresa que gestiona el servicio, quizá también tengamos que demandar a la empresa porque nos ha finiquitado sin previo aviso. La valoración no puede ser más que muy positiva por tres aspectos. Brevemente. Primero, la constancia de un trabajador, un representante de los trabajadores y una filial CGT que mantiene una lucha jurídica durante prácticamente seis años. La segunda es un tribunal constitucional que ha interpretado favorablemente la protección de cara a los representantes de los trabajadores. Y la tercera es el escenario que se abre a futuro entendiendo siempre que va a existir esa protección de garantía de prioridad de permanencia una vez hayan cesado los trabajadores en sus cargos de representación bien sindical, bien unitaria. Llevamos muchos años de conflicto porque nuestro trabajo es muy precario. Entonces, el que nos hayan echado más de 300 familias es lo que nos lleva hoy a pedir responsabilidades políticas. Y quizá, como hay una empresa que gestiona el servicio, quizá también tengamos que demandar a la empresa porque nos ha finiquitado sin previo aviso. El gobierno de Aragón lo que ha hecho ha sido incumplir un acuerdo. De hecho, hay una ley de montes en la que se prevé que tenemos que trabajar 12 meses. Como nos ha conseguido, se está todo haciendo a través de acuerdos. Este año había un acuerdo para que, como mínimo, las cuadrillas trabajasen 10 meses y medio. El responsable de nuestra precariedad laboral es directamente el gobierno de Aragón a través de la empresa pública Sarga. Sarga es una empresa pública que trabaja para el gobierno de Aragón a través de unas encomiendas. Nosotros, como bomberos forestales, estamos dentro de la ley de protección civil. Estamos para casos de emergencias. El fraude de ley de la contratación nuestra en todo el territorio español, estamos 35.000 bomberos forestales apagando y previniendo los incendios. Aquí en Aragón, por ejemplo, estamos contratados como peones forestales y de la caza. ¿Eso qué es lo que conlleva? Pues que no tenemos reconocidas ciertas enfermedades laborales, que no tenemos coeficientes reductores para la jubilación. Y empresas como la nuestra, como Sarga, y otras empresas dentro del territorio español no quieren contratarnos como bomberos forestales. Ahora mismo estamos contratados como peones de la caza o pesca. En mi caso, transportista de más de 3.500 kilos y llevo un camión de bomberos. Siempre en categorías que no corresponden al trabajo que realizamos durante todo el año, que es apagar incendios forestales. Estamos aquí en Madrid para reivindicar a nivel nacional la categoría de bombero forestal. Que se nos reconozca de una vez el CNO 5932, que engloba lo que sería el apagar incendios forestales. Es una de las reivindicaciones que llevamos a cabo y además aprovecho para decir que dentro del Congreso hay registrada una ley del Estatuto Básico de Bomberos Forestales, que esperemos que salga adelante. Tenemos un trabajo precario de muy pocos meses y este año que parecía que nos iban a alargar y que íbamos camino de trabajar todo el año, pues nos quedamos sin eso. La segunda consecuencia es para el monte, que el monte se queda desprotegido tanto de cuadrillas que trabajan en incendios, o autobombas, o puestos fijos de vigilancia, como de los trabajadores de los espacios naturales. De hecho, en los últimos años los grandes incendios se han dado en invierno, en las fechas en las que ahora mismo nos están despidiendo y echando la calle. Está clarísimo que son maniobras del poder caciquil que hay aquí en Aragón y está claro que esto son unas represalias tomadas contra los bomberos de Aragón, porque llevamos mucho tiempo ejerciendo nuestra labor sindical y quejándonos de cómo se está actuando con nosotros. Al gobierno de Aragón le pedimos que respete los acuerdos y, sobre todo, que respete la vida en el medio rural. Se firmaron unos acuerdos para un tiempo de contrato para el operativo de prevención y extinción de incendios. Y ya este verano se ha visto que con los puestos fijos de vigilancia se incumplió. Tenían que trabajar como mínimo siete meses y lo empezaron a incumplir. El consejero Olona nos dijo mirándonos a los ojos que lo iba a cumplir y nos mintió mirándonos a la cara directamente. Olona, despierta, el fuego está en tu puerta. Los trabajadores estamos uniéndonos. Estamos llevando una lucha como CGT muy importante. Estamos dando la cara por los compañeros. Se está viendo que la acción sindical la estamos llevando de otra manera y la gente está confiando en nosotros para esto. De hecho, se está viendo aquí que tenemos el apoyo de muchísimos compañeros y vamos a seguir en la lucha. ¡Gracias! 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 Para garantizar los derechos de la función sindical! Hay una serie de garantías que establece el artículo 68 del estatuto de los trabajadores en las cuales viene incluida esto que amplía el convenio de Telemadrid. Esto es en caso de que se abra un expediente disciplinario por falta grave o muy grave dar el trámite de audiencia a la representación unitaria y en su caso sindical. En casos de despido por causas económicas o tecnológicas los representantes unitarios de los trabajadores y también los sindicales tienen una prioridad de permanencia, pero sin más, eso es lo que dice el estatuto de los trabajadores. Y luego el artículo 68C, que es en caso de despido o sanción, advierte el estatuto de los trabajadores de que tienen un año más extendida esa garantía. Lo que hace el convenio colectivo de Telemadrid extiende esas garantías, como también se habían extendido por otros convenios en otros ámbitos de las administraciones públicas, extiende esas garantías de los apartados A, B y C del estatuto de los trabajadores que acabamos de hablar y, en el caso concreto, establece que hay una prioridad de permanencia en caso de despido económico durante tres años, incluso con posterioridad al CES en el cargo. En el supuesto concreto, el trabajador ya no era delegado sindical en el momento de apertura del periodo de consultas ni en el momento del despido, pero sí que lo había sido en el plazo durante tres años, por lo tanto tenía una prioridad de permanencia. Así lo entendió la sentencia de instancia del juzgado de lo social, pero fue una sentencia que fue recurrida en suplicación por la empresa, por Telemadrid, y la sentencia de suplicación de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la sentencia de instancia declarando simplemente la improcedencia, porque entendía, contra toda interpretación, digamos, lógica y literal del convenio colectivo, entendía que esa garantía no podía extenderla al convenio colectivo sino que era una garantía que el Estatuto de los Trabajadores ceñía al artículo 68C, que era, en caso de despido o sanción, aplicar, digamos, la garantía esa de... solo durante un año, y que además el trabajador no tenía la condición de delegado sindical en su momento, es decir, lo que hace es obviar la normativa convencional, el convenio colectivo. Bueno, aproximadamente en septiembre ya le dieron, o sea, ya salió el fallo, y que me tenía que... o sea, que Telemadrid, si quería, me tenía que seguir incorporando o me podía despedir, y de hecho me despidieron otra vez. De ahí ya pasamos al Tribunal Supremo, que pusimos otro recurso de apelación para ver si... o sea, para ver si sentenciaba otra vez a mi favor, y tampoco pudo ser porque también le volví a dar la razón a Telemadrid. Y nada, ya únicamente me quedaba ya el Tribunal Constitucional, y que bueno, era una vía que ya era difícil. Bueno, la verdad es que yo lo cogí, digamos, en el momento más difícil, ¿no? Puedo decirlo de alguna manera, fue un encargo directo de la sección sindical de CGT en Telemadrid, y a mí me llegó en el momento en el que el Tribunal Supremo, mediante auto, inadmitió, como en la mayoría de las ocasiones, inadmitió a trámite el recurso de casación para la unificación de la doctrina, ¿no? Por tanto, la única vía que quedaba era la interposición del recurso de amparo, porque se había, digamos, agotado la vía judicial previa, ¿no? Entonces, estudiamos el supuesto concreto, vimos que dentro de la doctrina constitucional que había sobre el tema no había ningún caso parecido, es decir, que no hay doctrina constitucional sobre el tema, vimos el hueco e interpusimos el recurso de amparo, ¿no? Sabiendo que los recursos de amparo, pues, inadmiten en el 99% de los casos, ¿no? Y que solo se admite un 1%, y de ese 1% que se admite, pues, son muy pocos, ¿no? Un porcentaje muy escaso también los que deciden otorgar el amparo. Bueno, pues, desde ese septiembre del 2015 hasta ahora, hasta octubre, noviembre del 2018, pues, se está esperando a ver qué pasaba con esta apelación, y me lo admitieron, que ya que te admitan un recurso así en el constitucional, ya es un logro, ¿no? Porque, por lo visto, admiten nada más que como un 5%, o menos, entre un 1 y un 5%, es lo que admiten anualmente de recursos. Bueno, el mío lo admitieron, y posteriormente, claro, una cosa es que te lo admiten, otra cosa es que lo ganes. Y sorprendentemente, la justicia aquí me ha dado la razón, es algo de sentido común, porque se está escrito en nuestro convenio, no sé por qué los otros tribunales me habían rechazado ese derecho. Supone que, en primer lugar, declarar la nulidad de la sentencia esa que revocaba la sentencia de instancia, declarar la nulidad del auto de inadmisión del recurso de casación, y que el trabajador tenga que ser readmitido en su centro de trabajo, en su empresa, con sus mismas funciones, en su misma categoría profesional, abonándole los salarios de tramitación, es decir, desde el momento, desde el mismo momento en el que, digamos, la sentencia de suplicación revocó la sentencia de instancia, es decir, desde el 2015, si mal no creo recordar, desde noviembre del 2015, hasta prácticamente ahora la fecha de publicación de la sentencia en el boletín oficial, y la fecha efectiva de la readmisión, que es finales de noviembre, probablemente principios de diciembre del 2018, por lo tanto es la percepción de los salarios de tramitación durante todo ese período. La valoración no puede ser más que muy positiva por tres aspectos. Brevemente, primero, la constancia de un trabajador, un representante de los trabajadores y una fila de CGT que mantiene una lucha jurídica durante prácticamente seis años. La segunda es un tribunal constitucional que ha interpretado favorablemente la protección de cara a los representantes de los trabajadores, y la tercera es el escenario que se abre a futuro, entendiendo siempre que va a existir esa protección de garantía de prioridad de permanencia una vez hayan cesado los trabajadores en sus cargos de representación bien sindical, bien unitaria. ¿Por qué es importante? Pues claro, en el caso de que se abra un despido colectivo, pues tanto los representantes de los trabajadores como los representantes sindicales tienen prioridad de permanencia, no sólo durante la vigencia del desempeño de su cargo, sino con posterioridad también. ¿Por qué? Porque es una práctica empresarial conocida que se selecciona, digamos, a gente que ha sido o representante de los trabajadores unitaria o representante sindical, porque si fueran especialmente molestos por la empresa o por su labor sindical, se selecciona en los procesos de despido colectivo para quitárselos de en medio, de forma discrecional, entonces esto establece la posibilidad de proteger a todos aquellos que luchan y pelean en los centros de trabajo de las empresas por los derechos de todos. Esta sentencia es la interpretación que hace el Tribunal Constitucional del derecho fundamental a la libertad sindical y en consecuencia se debe proyectar sobre todas aquellas actuaciones que estén, Sunyuk dice, que estén pendientes de resolución o incluso que estén en trámite, pues que se pueda haber abierto un expediente de regulación de empleo, de negociación colectiva, una modificación de cualquier sentido. Bueno, pues en esos casos esta sentencia debe proyectarse y desplegar todo su fundamento y toda su protección. Ha sido una gran victoria, o sea, porque no podíamos dejar, o sea, que abandonar esta lucha por ningún motivo, por muchos plazos y por mucho cansancio que te genera el estar ahí RQR, RQR, para que se te admita y que se crea esta sentencia que, como os digo, favorece a mí, favorece a muchísima gente que va a venir después. No podemos obviar que este trabajador fue despedido en 2013 y ha continuado recurriendo y defendiendo este argumento jurídico hasta el Tribunal Constitucional y estamos a finales del año 2018. Hay que agradecérselo a todos y a todas porque esto ha sido en beneficio de todos y todas. Como se dice mucho en el ámbito sindical, la única lucha que se pierde es la que se abandona y no hemos querido hacer de ninguna manera eso, abandonar a la lucha, seguir ahí, seguir a los tribunales, a tocarles un poco las pelotas desde la legalidad que ellos han incumplido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!